Realmente estamos muy contentos por la visita del Señor y la Virgen del Milagro de Salta. Nuestra capilla, como decía, es nueva, no tiene tres años todavía y llevan el título, precisamente, de los patrones de Salta, Señor y Virgen del Milagro. Así que nosotros doblemente felices por recibirlos. ¿Cómo nació el nombre? Nosotros teníamos una antigua grutita. Los que están de hace mucho en el barrio saben que habían unas pequeñas grutas con unas imágenes que nos regalaron, que trajeron de Salta. Y bueno, después, con el tiempo, se dio la idea, gracias al Padre también que estuvo en la parroquia en esa época, de hacer una capilla que tuviera el nombre de los patrones, Señor y Virgen del Milagro. Salió esta capilla que realmente es con mucho esfuerzo, con toda la comunidad que ha podido lograr levantarla. Sí, esta capilla se ha levantado, como vos decís, con el esfuerzo de muchas personas, especialmente de todos los vecinos. Acá los vecinos colaboran un montón con esta capilla, desde la venta del bollo, las rifitas, las empanadas, las lotas. ¿Qué no hicimos? Hicimos muchísimas actividades para poder levantarla. Aparte tenemos vecinos que son socios voluntarios, ¿no? Que es un sistema en donde nosotros los cristianos asumimos esta responsabilidad de sostener nuestra iglesia. Entonces, las familias, de acuerdo cada uno a su posibilidad, porque no existe un monto fijo, cada uno colabora mensualmente con su cuota para que nosotros lo invertamos en lo que ustedes pueden ver, ¿no? Hoy, todo esto que se ha hecho.